Música un anisado, dulce, es un agarico, estas que son, profe, profe, estas que son, mira que monas, mira que monas, eso se dan coprinus seguramente, que monisimo eh, coprinus pequeñines, eso es muy bonito de ver, pero no, y luego el tronco es amarillo, estas buenas y estas que se ven a de la mano porque son, pero esta bien, no, 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 esta bien, esta bien, porque son, muero, y, como la danitera del, otra vez, que llevaban, que llevan, que pasaron se ven, ahora que, 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 A ver, cuando se hacen los libros, se hacen así, ¿eh? Los libros de micología se busca siempre el celular más sano que han encontrado. Entonces, por eso cuando vas al monte o al campo, no son iguales que en el libro. Es muy aguachino, con mucha agua, entonces si no tendría más como pelillos, más abierto. Pero de los combatus así de largo como este, no hay como este, más que este, así delgado. Esto si lo cogéis para llevarlo a casa, se separa el pie. Esas setas se pueden convertir así, de grandes, y más grandes todavía. Pero, ¿ves que se está descomponiendo y se convierten en tinta? Mirad. Sí. Verdadera tinta. Tinta. ¿Ves que una cosica tan pequeña se pueden convertir en esto? ¿Y se puede comer con tinta? No. Cuando sueltan la tinta ya son indigestos. No son venenosos, pero son indigestos. Sí. Entonces, ya sería mejor no comernos, porque te puede producir un dolor de tripas, una... ¿Vale? Cuando están así, son muy buenos comer. Cuando se lo convierten en tinta ya no. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo tardes? En un par de días los tienes lo menos. Madura muy rápidamente. Empieza en blanco, empieza a ponerse un poquito oscuro. No sé. No sé. Tampoco son mucho, ¿eh? Esta nos dijeron que era una que tenía pinchitos por abajo. Y luego, como es tan grande, pues la he cogido para ver si la quieren para clasificar. Pues yo creo que no se come esta, ¿no? No sé. Está muy bien. Está... Métela en esta. Escuamuso, que no me salía en la pelliz. Es que uno sale en pino y otro sale en el otro. O escamuso o en bricato. Para mí es el escuamuso. Me parece. Qué bonita, Clara. Esa me la... Te la he dejado para que la cogieras. Ha cogido Óscar. Ah, la has cogido Óscar. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Hubia más? Oye, llévalos a casting que los chicos prometen, ¿eh? Cuando llegues a casa en internet, chiqui, 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 chiqui. Lo único que te voy a recomendar es que cuando las cojas, que les cortes el pie directamente. Con la uña. Esto lo dejas en el suelo y te llevas solo esto. Claro, esta hora se puede coger así, vale, así mejor cogerlas así. Además, cuando las echas a la cesta, la tierra no se va a meter entre las láminas y a la hora de limpiarlas, no vas a estar limpiando y metiéndolas en la cuenta. Entonces va a perder más limpias. Aquí, mentalmente estamos en la píritura. No miréis a cámara, ¿eh? Y el gocet también. Claro, es que has mirado, María. María, no me ies a la cámara. Pobrecica, no lo puede evitar. No miras, ahora. Este está mucho. Este, mira, el que sacó. No, esto no me gusta exacto, ¿eh? Yo creo que no. Pero vamos a ver. Esto es... No, es que ya me... 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 Y los de ayer, que tenemos, ¿eh? ¿Tenemos de los de ayer? Eh, un poco. Ayer encontré uno. Solo uno. Un caballillo, ¿no? Tenemos... Tenemos un disco de ayer. No, falta ajo. ¿Qué pasa? Que somos tocamos la... Mira, coño, prometo que esto que me la jode donde sea. Bueno, ajo me pudo la planca. Yo le he dicho, de la Sierra de Madrid, la Sierra de Espada, no sé qué, no me aguanto. Y ahora me un callo. Claro. ¿Y qué os ha traído por aquí? Este. ¿Quién os ha traído este? Bueno, es que no... No, no, la verbena. No, la verbena. ¿Qué os ha traído la verbena? La verbena. La verbena. La verbena. Hay que disfrutarlo todo. Bueno, por lo menos la verbena la disfrutamos, ¿no? ¿Eh? Bueno, el vuelo el asco. Pues, este es el cuarto fin de semana que salimos seguido aquí, en jornadas. El primero con los socios solo. Luego dos con gente, que ha venido todo, y luego este cursillo. No se ha tirado el mes pasado, pero... Y dentro de dos, yo me voy a pinzarnos seguramente con este otro a otro sitio. Y mañana vamos a hacer excursión micológica al Mercado de Licias. Y al día. En el Carrefour había...